Ya está lloviendo en Puerto Rico, se sigue fortaleciendo la tormenta tropical Ernesto, todo luce a indicar que va a afectar el centro, ahí cercano al este de Puerto Rico, la zona de Culebra Vieque como tormenta tropical. Si hay un fortalecimiento, será después que esté en el norte ese centro, se puede fortalecer. Y aquí podemos observar cómo se acercan dos zonas de grandes comunionimbus, zonas de grandes lluvias, como si fuera que se está convirtiendo en dos, pero sigue siendo un solo fenómeno y el centro estaría en esta zona. Pero para nosotros hablar de los últimos datos de las 5 de la tarde de hoy, de este fenómeno, vamos a la tabla que hemos preparado para ustedes. Observen los principales datos. Aquí, 5 de la tarde de hoy, día 13, los vientos han aumentado 95 kilómetros por hora. Recuerde que para que sea un huracán, los vientos deben de superar los 119 kilómetros por hora o los 118. En 119 kilómetros por hora, ya sería un huracán categoría 1. Así que podría fortalecerse o ya en el Atlántico, entonces, tener nosotros ese huracán, pero ya alejado de lo que sería la costa de Puerto Rico. Las ráfagas de vientos pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hora y se extienden casi a 200 kilómetros del centro. El movimiento es un oeste noroeste, la velocidad de traslación disminuyendo 30 kilómetros por hora en este momento. Aquí está la ubicación y la presión barométrica también ha seguido cayendo a medida los vientos se van fortaleciendo. Aquí se puede ver mejor lo que le indicaba, de las dos zonas de grandes nubes o nubes cumulonimbus, pero el centro, de acuerdo a la proyección que hace el Centro Nacional de Huracanes, estaría aproximadamente en esta zona. Todavía el evento yo lo veo muy amplio para que toda esta energía se pueda mover hacia un norte y que estas grandes zonas que se están desarrollando aquí no alcancen toda esta parte de Puerto Rico y también República Dominicana. Pero hay algo más. Usted se da cuenta que en esta parte del Caribe, al sur de República Dominicana, se ve abundante nubosidad y está asociada a este fenómeno. Por eso es que no podemos de cuidarnos, porque si este fenómeno, tal como indica el Centro Nacional de Huracanes, se mantiene cruzando al noreste de Puerto Rico, lo que es el centro, y siguiendo esta trayectoria, porque vamos a ver lo que va a estar pasando con los movimientos de masa del oeste y las condiciones en el Atlántico, lo que indica lo que podría estar llevando más hacia un oeste-noroeste el fenómeno, ubicándola al norte de República Dominicana, y el oleaje estar muy peligroso a partir de mañana y el jueves en toda la costa atlántica. Pero esto es lo que tenemos a esta hora de la tarde, cuando estaba realizando este contenido. Estas condiciones que estoy observando ahora, aquí, en la parte del Caribe, hacen que uno comience a dudar de que toda esa masa, toda esa energía, se vaya tan libremente hacia el Atlántico, sin dejar grandes daños por lluvias y vientos, aquí en esta parte suroeste de Puerto Rico, y también en la parte este de República Dominicana. Que siga la trayectoria, no podemos decir que no, como indica el Centro Nacional de Huracanes, pero que esto que se está desarrollando, que parece como si el centro estuviera en esta zona ahora, eso hay que tomarlo en cuenta para esta noche y mañana, y sobre todo, nosotros aquí en la República Dominicana. Miremos estos modelos, el de intensidad, que indica que el fenómeno, en las próximas 24 horas, si nos vamos al consenso, aquí al promedio, estaría siendo un huracán categoría 1, aquí está la franja de la categoría 1, en 48 horas, estaría cercano ya a un categoría 2. Como indican esta parte acá, lo que muestran los modelos, que ya en el Atlántico, todos muestran que el evento se estaría fortaleciendo y que estaría haciendo ese giro, como prácticamente todos estos ensambles, todos estos modelos, están mostrando. Aquí se ve bastante bien algo que le decía, y es que el evento se mueva más sobre Puerto Rico, el centro, y se ubique al norte de República Dominicana, cuando sea un huracán el día de mañana, o sea, que no podemos descartar, que se deteriore bastante el oleaje, y que esa zona de María Trina Sánchez, Samaná, se sientan vientos fuertes de tormenta, porque si es un huracán, en esta parte del Atlántico, los vientos de tormenta pueden alcanzar a la República Dominicana. Aquí tenemos el cono de incertidumbre, de las 5 de la tarde, relacionado a los mismos datos que le mostré en la tabla, y usted se puede dar cuenta que la proyección que sigue dando el Centro Nacional de Huracanes, es a que pase al este de Puerto Rico, y ahí cerquita de Puerto Rico, mire, al norte de Puerto Rico, sea un huracán categoría 1. Pero el cono de incertidumbre, como usted se puede dar cuenta, lo gira muy rápido al norte de Puerto Rico, cuando otras herramientas lo trae más cerca al norte de República Dominicana. Por eso es que nosotros tenemos que darle seguimiento, los dominicanos. Las lluvias siguen siendo significativas, aunque ese color amarillo que había aquí, de 100 a 150 milímetros, ha desaparecido, tampoco usted puede cuidarse, porque este color verde está entre 50 y 100, y esa interacción con tierra, se puede generar un feedback, y esas lluvias que se esperan para la costa caribeña, y para el centro oeste de República Dominicana, pueden superar los 100 milímetros fácilmente, como lo muestran algunas de las herramientas. Volvamos a la imagen satelital, y observemos el panorama completo. Vamos a observar, ya le mostré lo que está pasando con el fenómeno. Ahora, el espacio que tiene ese centro de baja presión para moverse hacia el norte, es todo esto que está aquí. Pero en esta zona, mire lo que está sucediendo. Aquí tenemos un movimiento de masa. Si ese movimiento de masa se logra mover y ubicarse sobre el fenómeno, manteniendo esta burbuja de alta presión entre esta masa y el sistema, él podría moverse más hacia un noroeste, aunque siga siendo el giro que dice el Centro Nacional de Huracanes, pero que no lo haga tan al norte de Puerto Rico, sino más al norte de la República Dominicana. Esa es una probabilidad que usted no puede descartar. Así que, vamos a dar seguimiento, porque ya en Puerto Rico está lloviendo, en República Dominicana esta noche esperan lluvias, se ve mucha actividad sobre Cuba, también en la parte de Centroamérica, solo para presentarle a los amigos y hermanos que le dan seguimiento a este canal todos los días. Está lloviendo en Nicaragua, en Honduras, se ve mucha actividad hoy en la península de Yucatán, en Cancún está lloviendo, en Mérida, en esta parte también de Yucatán se ve mucha actividad. Y en los Estados Unidos mexicanos, algunas lluvias sobre todo en sectores de montaña se están originando en el día de hoy. Panamá, un poco tranquilo, y esta parte de Colombia y Venezuela con algunos aguaceros esta tarde. Vamos a ampliar la imagen satelital y veamos el fenómeno nuevamente, pero esta vez para ver lo que está sucediendo en la Isla del Encanto, esas bandas exteriores, observen ustedes cómo están ya generando precipitaciones en la parte centro-oeste de Puerto Rico, y usted se da cuenta que el norte de Puerto Rico está recibiendo más lluvias que la parte sur, porque en la rotación del fenómeno, en la rotación mayormente el norte recibe las primeras lluvias. Cuando este fenómeno se esté moviendo en esta zona, usted se va a dar cuenta que el norte de República Dominicana, Puerto Plata, la zona de Gaspar Hernández, Marietta de la Sánchez, Cabrera, Río San Juan, Samaná, Macau, Erobalto, el Seguo, Tomayor. Esa zona es la primera que va a recibir precipitaciones esta noche y mañana, producto de esa circulación que genera, que se genera y trae las lluvias a esa parte norte del país. Aquí usted podía ver un poco mejor lo que le indicaba. Mire cómo esta zona del Caribe se ha estado desarrollando esta gran cola. El fenómeno, su centro andaría en esta parte, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, y el movimiento es este, pasar en esta zona y moverse hacia el Atlántico. Pero vuelvo y le repito, si este centro que está aquí, o esta zona que se está desarrollando tan fuerte, puede ser un contrapeso a ese centro de baja presión que tiene definido, y el fenómeno pudiese moverse más en esta zona, cruzando ese centro sobre Puerto Rico, pero afectando y dejando grandes lluvias en el este del país. No descartemos esa parte, señores, aquí en República Dominicana. No nos vamos a dar cuenta de cuidar con este evento, que todo luce indicar que el Caribe le va a aportar mucha energía, y las bajas presiones, que tal vez no bien definidas, y se van a comenzar a definir bajas presiones, que pudiesen ser un contrapeso, y el fenómeno seguir, como le acabo de indicar, por agua del mar Caribe, y aunque siga su movimiento, oeste, noroeste, las lluvias sean más significativas sobre República Dominicana, que lo que hasta este momento indican las herramientas. Miren ustedes, en esta proyección que es entre las 2 y las 5 de la mañana, de mantener la proyección que hasta ahora indica el Centro Nacional de Huracanes, que es que el centro cruce allá al noreste de Puerto Rico, la Isla del Encanto estará recibiendo esas grandes lluvias. Pero como le digo, esto es un evento dinámico, y usted se da cuenta que estas condiciones de grandes lluvias no se ven en el Caribe, como muestra la imagen satelital. Pero vamos a tomar en cuenta esto, lo que tenemos, lo que dice el Centro Nacional de Huracanes. Y para República Dominicana, miren, en la rotación, como le digo, en esa rotación, todo Puerto Plata, Cabrera, Río San Juan, María Trina Sánchez, San Maná, El Cebo, Atomayor, la provincia de Altagracia, San Pedro de Macorís, e incluso aquí en el Gran Santo Domingo, no se descartan algunos aguaceros al amanecer o la madrugada de mañana miércoles. Pero ya a partir de la mediodía, observe lo que muestran las herramientas. Si no hay variación, mire usted dónde se estaría ubicando ese centro de baja presión para mañana en la tarde. Si es ya un huracán en esto y si se acerca un poco más, dése cuenta que la rotación de los vientos estará afectando a la parte norte de la República Dominicana, pero también aquí en el este. Y esa circulación va a mantener un ambiente de abundante inestabilidad, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana. Eso es si se mantiene esa proyección, que no haya variación durante esta noche. Esto es lo que nos indican a nosotros las herramientas de pronóstico de lluvias. Y aquí en la parte sur de Puerto Rico, observe que ese arrastre de humedad va a dejar grandes lluvias e inundaciones en toda la parte sur de la isla del Encanto. Para mañana entonces ya, entrada la noche, se observa que el fenómeno ya se habrá fortalecido y el arrastre entonces estará dejando grandes lluvias aquí en la capital, la parte de San Pedro, la Romana, la provincia de Alta Gracia. O sea, que para mañana, aunque usted no sienta lluvia en su zona, al amanecer no se descuide porque son 24 horas que vamos a tener de lluvias desde esta noche hasta mañana jueves. En la noche ya el jueves, entonces, en la mañana después del mediodía del jueves, las cosas comienzan a mejorar. Pero no nos descuidemos con lo que está pasando en este momento, que puede cambiar algo en lo que tiene que ver con las lluvias, aunque la trayectoria siga siendo la misma, puede dar alguna sorpresa, al menos en cuanto a las lluvias aquí en República Dominicana. Que tenga usted una maravillosa y excelente noche.